Bonito evento, primer viernes de cuaresma, vas a venir por aquí pues ya la cuaresma en la población de Río Metantes Toda la familia Merino, la familia Ramírez, la familia Martínez, todos pues presentes en esta noche Nos llega por ahí pues un anuncio que le mandamos el saludoso para los amigos allá de Alaska Que están por allá en California, en Madera y en Griford, felicidades En Grifin, California también hay gente bonita, así que mandamos un saludo para ellos que estemos ahí Nos continuamos el tema, que se nos bonita nosotros ¿Estamos bien? Esa gente corredora con Mara Me dicen del 24, entre la gente imbordante, mis amigos y parientes, me me llaman de Dante Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio que yo ando, que anda rifando la muerte Un ratito mirando a cantar de mis corridos Traigan perico y cerveza, también botellas de vino Tengo llevado a mi mando, pero también tengo al jefe, quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Tengo llevado a mi mando, pero también tengo al jefe, quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar, y en el momento preciso, también me la hace jugar Yo soy el padre de todo, y aunque no me vean soltana, y tengo muchos amigos Y me apoya en todo, y me apoya en todo, porque les quito las ganas La muerte me está arriesgando, en la muerte no me susconto Traigo mis trocas del año, me hacha que te está picante No se ponen a pensar, que puedo ser comerciante Yo soy el padre de todo, las pruebas me remito Tengo que ser asustado, hoy puedo quitar el limbo Y las mujeres me gritan, no me dejes papacito A nada le tengo miedo, porque soy muy albicado Por lo de Dios yo respeto, por lo mucho que me ha dado Disfruto de lo que tengo, porque siempre te he bajado Yo soy el padre de todo, los presentados perdidos Y traten de averiguar, el que no lo quiera creer Que se la rique conmigo Me viene el espantado, el sueño que vino yo en la tierra No se cuide el empiador, voy a decirle a ese señor Y gracias por tu eres un ratito No se cuide el empiador, me viene el espantado Yo que yo jugo, lo quiero trabajando Yo me logra, sopistando Y a nadie le causo mal Es mi vida libre Las mujeres son mi vida, las juntas, la alegría y el corazón, es para cantarle a mi gente, que mi vida es para razas, el sueño que vivió aquí en la tierra. Música 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 Yo siento orgulloso de ser de esta raza, el terrio me ha desado de Guajajá. Música 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 Al caer en el reten, judiciales preguntaron, a qué se dedica con paz, trabajamos de empresarios, y un general con nuestro gusto, siempre nos apagaron ya. Música Me sellaron un papel, y una bolsita manchada, me preguntaron qué es esto, contestaron de volar, ya por eso descubrieron, que la trampa iba a cargar. Música 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 A mi cantor, que yo conmigo, sentí que amostito. Con las botellas sociales, me haces determinado. No se preocupen con vida, que tomemos, quedan para rato. En la parte de tu mano, con mis papás, todos se mataron. En la parte de tu mano, con mis papás, todos se mataron. No se preocupen con vida, que no se preocupen con vida. No se preocupen con vida, que no se preocupen con vida. En la parte de tu mano, con mis papás, todos se mataron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!